Va, grabando. Venga. Quisiera al menos tener idea, una forma, una manera de arreglar lo que pasó. Qué tarde abrí los ojos, me di cuenta, yo lo tenía todo, un tener tu amor. Me diste de tu amor a manos llenas, demostraste a tu manera realmente lo que es querer. Probé de tus caricias y tus besos y yo mismo me sentencio a nunca volverlo a hacer. Ayer te fallé, las promesas de este amor no valen nada, con nada puedo remediar tu alma destrozada y el saberlo a mí me mata. Lo perdí todo por unas caricias falsas. Me fallé y no pudiste dirigirme la palabra. Tu mirada decía todo y te marchabas, poco a poco te alejabas. El último beso fue el que destrozó mi alma, pues tú llorabas. Y la ilusión del grande amor se terminaba. Te fallé, las promesas de este amor. No vale nada, con nada puedo remediar tu alma destrozada y el saberlo a mí me mata. Lo perdí todo por unas caricias falsas. Te fallé y no pudiste dirigirme la palabra. Tu mirada decía todo y te marchabas, poco a poco te alejabas. El último beso fue el que destrozó mi alma, pues tú llorabas. Y la ilusión del grande amor se terminaba. Yo me fragería y lo he fascinaba. Eso es peroomes. Pues acrita para tener suencia. Seguiremosalnya. T T un Joint Aden pat Aden Aden B E James, gracias. ¿Estamos bien? Sí, estamos.